Siempre ha sido así Me estaba buscando Por la calle gritando Eso me está matando Me estaba buscando Por la calle gritando Como un rostro cantando Es que yo sí Yo sí, yo sí, yo sí Dime que me voy a ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sí sí Yo sí, yo sí Dime que me voy a ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo sí, yo no aguanto más Por eso vengo para decirte Lo que siento Es que se sorprende en esta soledad Y aunque tu padre no apruebo esa relación Yo sigo me sintiendo más de mi perdón Lo único que cuenta de tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Eso no me está matando